Y quiero hacerlo como merecen, con un fuerte aplauso a dos fundadores de la Televisión Gran Mense. Daniel Cataluva, realizador, y también, bueno, nuestro queridísimo Rafael Figueredo, comentarista deportivo de muchísimos años con nosotros, a ambos la felicitación. A nombre del equipo de Frecuencia y de todo el canal. Y bueno, quisiera entonces, usted me permite iniciar con el maestro. Vamos a iniciar con el maestro, que sabemos que esas canas han sido dedicadas gran parte de su vida al trabajo de la televisión. Y me hiciera entonces, espero que nos dijera cómo llega a nuestro canal y, bueno, el trabajo realizado en tantos años. Bueno, en el inicio, en Telecajón, que era como se llamaba ahí en la calle Figueredo. Un estudio muy pequeño, me dice. Fue una idea de Alberto Cordobo Benítez, que era el que estaba directamente de director en la televisión, en ese tiempo. En ese tiempo, mandó allá a Mayra Leiva y a Juan Vázquez Cabilla, para ver si yo quería hacer el noticiero deportivo. Yo trabajaba de fotos reporteros del Inder. Y en Relaciones y Propaganda, las dos cosas las hacía a la vez. Y gracias a ello, pues yo hice mis primeros pirinos allí, sin saber nada de televisión. Te fue a aprender allí. Comenzamos de cero, pero bueno, con un amor profundo y con una cantidad de compañeros allí, muy inteligentes, muy decididos a todos. Y gracias a eso, tuve la oportunidad de seguir hacia adelante, hasta el momento del retiro mío, que tuve desgraciadamente que, por un problema de salud, dejar el, ¿cómo se llama? La televisión hace dos años. Pero sigue siendo parte de nosotros. ¿Qué le aportó a Felo en el ámbito personal y profesional pertenecer a este gran equipo? Me aportó mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Y viendo la nueva generación, veo que se ha programado una rehabilitación muy buena de personal nuevo que están haciendo unos trabajos bastante bien. Algunos detalles que yo no comparto, en realidad porque debería de salir un poquitico más no territorial en la parte del deporte que de otras provincias. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en eso. Tenemos 13 municipios. Y con 13 municipios hay 13 informaciones. Así es. El afro que tiene. Efectivamente, y nuestras glorias del deporte están aquí. Fundadores del INDER están aquí. Una escuela deportiva. Y eso hay que explotarlo más. Mi criterio muy personal es ese. Y lo vamos a asumir, por supuesto, porque usted es la voz de la experiencia en el tema. Gracias y felicidades una vez más, Felo, por estar con nosotros en este día tan especial. Quisiera entonces conocer con Daniel, que también tuvo la dicha de ser de los que aquel 9 de mayo del año 1995 hicieron que la luz del conocimiento a través de la pantalla pequeña llegara hasta el pueblo de Ramos. Sí, que son 29 años los que estamos celebrando hoy, 9 de mayo, ¿no? Pero para que estuviéramos un 9 de mayo inaugurando, hubo que iniciar un poquito antes. Exacto. Y desde el mes de febrero estábamos trabajando ahí, en lo que era el Sindicato Provincial de la Salud, en un pequeño cuartito, que después lo bautizaron con el nombre de Telecajón, ¿no? Porque era un cajoncito. Pero bueno, allí lo hacíamos todo. Sí. Éramos bien pocos los que oficialmente estábamos allí, ¿no? Pero eran muchas las personas que colaboraban con nosotros. Muchos los periodistas de la radio, locutores de la radio, realizadores de sonido, muchas personas de la comunidad, que es importante. Así es. Porque allí nuestra escenografía, nuestro OXEC, se ambientaban con las plantas que nos prestaban los pobladores de allí al lado. Las personas colaboraban mucho con nosotros. Era una televisión que en aquellos tiempos, por supuesto, no teníamos las mínimas condiciones para que fuera una televisión técnicamente con calidad, ¿no? Brincaba mucho la señal. No teníamos un switcher profesional. Sí, una base tecnológica todavía establecida. Y entonces la señal era pésima, o sea, en calidad de imagen. Sí. Pero las personas la buscaban. ¿Por qué? Porque eran ellos... Le gustaba el contenido. Le gustaba el contenido. Además, nos esforzábamos mucho en lograr buenas cosas. Nos volvíamos a pie, caminábamos, todos vayábamos. Sí. Manzanillo colaboraba mucho. Tenemos que mencionar ahí a Lin Yun-Chan, a Yasmín Iglesias, que está por allá, por La Habana también. Bueno, ambos están por allá, por La Habana. Excelente locador. Pero trabajaban mucho y desde Radiograma también se apoyaba bastante. O sea, tuvimos mucho apoyo. Y, por supuesto, desconocimiento, todo lo que puedas imaginar, ¿no? Iniciábamos. Éramos pocos los que habíamos tenido la suerte, vaya, de haber estado... De ser los primeros acá, sí. Y de estar en alguna que otra televisión, en el ICRT, alguno que otro... Algunas experiencias había allá, sí. Sí. Pero la mayoría no. La mayoría no tenía el conocimiento y entonces estamos improvisando muchas cosas. Pero con mucho espíritu, con muchos deseos de hacer, éramos bastante jóvenes. Bueno, las canas me salieron aquí un poco, ¿no? Sí. Éramos jóvenes y había otros que eran mucho más jóvenes todavía. Y decidieron por la preparación, por la capacitación. Puedo decirte que aquí nosotros contamos actualmente con licenciados del Instituto Superior de Arte, que son directores de fotografía, que son directores de televisión, que son sonidistas... Que son profesionales. Que son profesionales hoy y muy buenos, y muy buenos. Y comenzaron aquí como auxiliares de limpieza, comenzaron aquí como CBP, como guardia. Como ayudantes también. Como ayudantes. Pero hubo un trabajo de capacitación importantísimo, sobre todo en los años... En los 2000, inicios de los 2000, por ahí, que comenzó a entrar la nueva técnica. Bueno, se preocuparon mucho. Teresita Areva, lo que era la capacitadora, nos preparó mucho. Y bueno, hemos logrado conocer un poquito y hacer lo que estamos haciendo hoy. Por supuesto, la técnica nos ha ayudado también. Entonces considera que se ha madurado muchísimo en 29 años. Por supuesto que hemos madurado. En todos los aspectos tecnológicamente también. Y decir que aún en aquellos años de inicio, cuando éramos telecajón, vamos a llamar así, cuando hacíamos la televisión de palo, vamos a decirlo también, teníamos muchos premios nacionales. Y éramos referentes en Cuba en realización audiovisual. Bueno, somos un aplauso también. Quiero que le damos a ustedes nuevamente porque son protagonistas de esos primeros tiempos, pero siguen siendo usted que siga trabajando con nosotros. Muchas gracias por venir. Afelo, que lo veo mucho en la calle, pero que siempre está en tu realidad. Son rostros imprescindibles y nombres imprescindibles como el de Daniel Casanova. Muchas gracias y felicidades. Vamos con más. Recuerden que llegan organismos también a agazajar a la televisión en este día de fiesta. Gracias.